Los residuos sólidos orgánicos representan más del 50% de los residuos de una municipalidad y estos residuos pueden ser valorizados recuperando sus nutrientes, energía y otros materiales a partir de estos. El ecoparque Peñalolén UAI funciona desde hace un año y medio para dar respuesta a esta problemática. Durante este tiempo ha podido atender 2.500 visitas, realizar más de 50 capacitaciones y poner en marcha un programa de investigación aplicada en tecnologías de valorización de residuos. La Universidad de México Este proyecto es bastante genial porque definitivamente contribuye a la creación de desarrollo de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!